Buenas noches. Con este panorama, el Tesoro intentará captar este jueves hasta 2.500 millones de euros en una subasta que servirá de termómetro ante la confianza en España. En el Congreso, Rajoy ha instado a Bruselas para que lance un mensaje contundente sobre la solvencia de las deudas soberanas y también ha vuelto a descartar que nuestro país necesite un rescate. Y una afirmación de la sostenibilidad de la deuda pública de todos los países. Las mejores para los ciudadanos españoles. Estoy absolutamente convencido de que es bueno hablar con ustedes, pero me gustaría... ...regulaciones sobre su posible salida del euro. Los griegos volverán a... Hasta esas elecciones será este hombre quien dirija el país. Es Panagiotis Perikanemos, presidente del Consejo de Estado y jurista de prestigio que ya ha tomado posesión de su cargo como primer ministro interino. La inestabilidad política griega ha provocado una... ...en servicios y sueldos públicos, subidas de impuestos, nuevas tasas y supresión de empresas públicas. Son algunas de las medidas que las autonomías están poniendo en marcha para acabar el año con un déficit que no supere el 1,5%. Cada una ha elegido su propia fórmula y en general el gobierno confía en que hayan acertado. Madrid es la única comunidad que cerró el año pasado con un déficit inferior al 1,5%. ...aún así pondrá en marcha medidas de austeridad. Preservar lo imprescindible sacrificando lo que no sea imprescindible. Y lo imprescindible desde luego es la sanidad, es la educación, son los servicios. ...para intervenir en esta comunidad autónoma. Aquí se perfila un horizonte de estabilidad. Porque insisten, ponen en peligro la enseñanza pública. Era el primero de los seis días de huelga que los sindicatos de profesores han convocado en la Comunidad Valenciana. Este jueves volverán a salir a la calle para defender, aseguran, el puesto de miles de profesores interinos y unas condiciones laborales dignas. ...en el día siguiente a su primer aniversario. ...con esta casa comunicado. ...y la única comunicación a través de France Press... ...que no habrá una negociación política. Francia ya tiene gobierno presidido por Jean-Marc Gault... ...del que formarán parte los ecologistas y también Arnaud Montebourg, enemigo declarado de la mundialización y revelación de las primarias de otoño. ...Pierre Moscovici a la cabeza del equipo electoral del ya presidente. ...en 2002 al 50 aniversario de la coronación de San Francisco. Mala suerte para el jugador del Barcelona, Dani. ...los 46, ¿no? El año pasado se valía, en este año los 50 de Messi no valen para nada. Después de 70, 80 años, no sé cuántos años pasaron, volvió a batir un récord, ¿no? Puso a Meyer en dos sets. También pasaron de ronda Marcel Granoyers, Nico Almagro y Juan Carlos. Y 7-5. ¿Preocupado por haber perdido el número dos del ranking? Te juro que no. Estoy con opciones de recuperarlo aquí y si no, pues llegaré a Roland Garros como...